Jesús, yo, escuchando a este hombre, pues tiendo a pensarlo de siempre, que hace falta tener muy poco sentido del ridículo y de la vergüenza para enlazar una frase y una expresión con otra en relación con todo lo que nos acaba de decir. No es que la España de las banderas y que nos juntamos en Colón, etc., hayamos podido, como decía Pablo Casado, de un modo tan, yo diría, feliz, hayamos echado al gobierno de la Moncloa o a Pedro Sánchez. No, lo que se ha producido es que los nacionalistas, los golpistas, por una cuestión, creo yo, de estrategia, pues han dicho hasta aquí hemos llegado de momento y si quieres, pues te vuelves a presentar a una reválida dentro de dos o tres meses y ya veremos lo que te pedimos para continuar. Yo no veo, porque siempre dijimos, o al menos en los últimos meses, yo he defendido aquí, casi vehementemente, que al presidente de gobierno se iría de la Moncloa con la Guardia Civil, es decir, que no se iría ni un minuto antes porque tal es su afición y su afán, yo diría, su patología en relación con el poder, pues que se iba a quedar hasta el último segundo prácticamente. Si se va, a mí me preocupa, por eso yo no estaría tan contento porque probablemente han hecho cálculos y, bueno, sin los nacionalistas, sin los golpistas, con una falta, vamos a decir, directa y fiaciente del apoyo de Podemos, a pesar de todo a este hombre probablemente le habría dado igual y habría aguantado si él pensase que tenía que aguantar desde el punto de vista aritmético o en las encuestas para conseguir más votos dentro de unos meses. Por eso este adiós que...